Imagínate que pasaría en nuestra película ideal Tú serías ladrona, yo policía, porque no te dejaría de buscar Te rescataría de noche y de día, de cualquier hechizo y cualquier profecía Solo con mi beso tú te puedes despertar Blanca Nieves ahora anda tomando, ya no es la más linda del lugar El príncipe azul está temblando, porque yo te voy a enamorar Vivo imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Erase una vez en tierras muy lejanas Una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada A pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada La que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada Conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito ¿Quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito Que con un besito, cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito ¿Quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves pregúntale quién es su favorito Que con un besito, cualquier maldición yo se la quito Blanca Nieves ahora anda tomando Ya no es la más linda del lugar El principio azul está temblando Porque yo te voy a enamorar Vivo imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice en la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Vivo imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice en la película Ya me hice en la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal